Bueno, estando de acuerdo con el compañero de Esquerra, el señor Oloritz, no entendemos tampoco mucho la ubicación de esta proposición no de ley en sanidad, consumo o servicios sociales. Entendemos que, precisamente, sería una cuestión más de la Comisión Constitucional o de la Comisión, quizá, también de Cultura. Pero, bueno, lo importante es que llega, que se trata y que hablamos de ello. Nos parece positiva, evidentemente, pero creo que se nos queda corta. Que se nos queda corta, aunque la compañera del Partido Socialista dice que van a seguir ahondando en el tema y, de verdad, que nos alegramos por ello. Pero se nos queda corta por una cuestión de historiografía, ¿no? Porque la historiografía tradicional, positivista, androcéntrica y también etnocéntrica, ha ido dejando de lado en la historia al pueblo gitano como sujeto histórico. Y, efectivamente, hay datos objetivos que podemos encontrar en los manuales de historia, pero la historia es mucho más. La historia es el análisis de los acontecimientos y eso se nos queda corto, como se nos fue quedando corta la historia de las mujeres, ¿no? Y tuvimos que esperar hasta los años 80 para que existiera una tendencia historiográfica que señalase la historia de las mujeres. Por tanto, para nosotros es necesario fomentar también desde las políticas públicas, desde el Estado, una historia de los gitanos, una tendencia historiográfica que fomente la historia de los gitanos, que tenga una perspectiva integral, es decir, de género, de clase y, por supuesto, también etnológica, ¿no? Y que sea, por fin, el pueblo gitano un sujeto histórico, histórico como concepto. Y aquí queríamos también señalar un poco, incluso esto podría ir dentro de la Comisión de Cultura o dentro de la Comisión de Justicia, ¿no? La ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica se quedó incompleta, se quedó incompleta porque no contó con la perspectiva y con ese análisis histórico del devenir y del pasado del pueblo gitano. Por supuesto, por eso, porque no contempla, repito, ni la perspectiva de género ni la de colonial de este pueblo. Quizás pueda ir por ahí el trabajo que tengamos que hacer a partir de ahora, de memoria, y reconocer que el Estado español no solamente no lo reconoció como sujeto histórico, si tampoco lo reconoció como víctima en la guerra civil o muchísimo antes, ¿no? Porque es un pueblo, efectivamente, nómada, que ha sufrido muchos agravios. Y, sin duda alguna, creemos que se nos queda corta y debemos presentar o plantear una iniciativa de que el Estado español pida perdón al pueblo gitano por la victimización y por el daño que le ha hecho durante tanto tiempo en esta historia. Gracias.